aquí está mi amigo mi amigo aaron es el único niño que no me dice viejo verdad pero él va a decir alguna cosa no dime tú me dijiste como abuelo como se te ocurre decirme abuelo a mí vale rique elías dio una charla ted ted es un sitio maravilloso donde se reúne la mejor sabiduría de todo el mundo y le cambió con una charla de tres minutos le cambió la vida a todas las personas que estaban ahí vale voy a repetir un poco lo que dijo y a lo mejor dentro de tres minutos muchos de vosotros ya no pensáis ni sois iguales vale el título de su charla que es completamente real es las tres cosas que aprendí mientras estrellaba mi avión de rique elías iba en un avión con 200 personas de repente el avión hizo una maniobra extraña rick le pregunta a la zapata le dice oye ha pasado algo y tal la parte no no se preocupe es como una cosa normal habían perdido un motor había perdido un motor el avión en ese momento hace otro ruido del avión habían perdido el segundo motor y cuando rick iba a volver a preguntar al a la azafata el piloto dice por me dejado ponía prepararse para el impacto rick lógicamente dejó de preguntar sabía que se iba a morir y dice que en ese momento pensó tres cosas la primera que todo cambia en un instante esto parece que no nos damos cuenta pero es verdad pensó en todo lo que quería hacer y no hizo en toda la gente a la que quería haberle dicho que la quiere y no lo hizo y dice rick en esa charla que desde ese momento aprendió que no hay que aplazar nada en la vida quiere decir que cada minuto de la vida hay que disfrutarlo porque esto es verdad que vivimos siempre de espaldas a la muerte no queremos saber nada de ella pero cada minuto puede ser el último la segunda cosa que pensó rick cuando se estaba estrellando el avión es en la cantidad de tiempo que había perdido por culpa de su ego la cantidad de tiempo que había desperdiciado en cosas que no importan con gente que sí importa dice rick que desde aquel momento no ha vuelto a discutir con su mujer entre tener razón y ser feliz elige ser feliz hay que aprenderlo la tercera cosa que aprendió a mí esta me impactó mucho es que morir no da miedo yo yo creo que todos pensamos que morir da mucho miedo pues dice que morir no da miedo se estaba estrellando el avión dice que es como si toda la vida estuviésemos preparándonos para ello morir no da miedo dice rick pero te sientes muy triste porque amas la vida aquel día finalmente rick sobrevivió porque era uno de los pasajeros del avión muchos de vosotros lo recordaréis que aterrizó en el río hudson fue un piloto realmente heroico y consiguió salvar la vida de la mayoría de la gente no rick termina la charla diciendo que todos nosotros estamos volando hoy y que no sabemos si nuestro avión se va a estrellar esta noche y me gustan sus últimas palabras de la charla de tres minutos que dice no vais a vivir para siempre preguntado solamente una cosa estáis siendo la mejor persona que podéis ser hoy tendremos a la ganadora de primera edición del talento güera de pano valida pitre y su familia le voy a hacer una caricatura y una entrevista vamos a tener un programa interesante comencé con tres vídeos el primero cómico con mi amigo aaron los abuelitos celebrando ese aumento de la pensión 30 dólares y la reflexión de este piloto del avión no sé que vayan a perder este programa va a estar muy interesante chao los abuelitos celebrando los abuelitos celebrando Here come the new kings, here come the new kings Let's dance, cause tonight we're a fire Break out, going straight to the top Let's dance, forever we're out Here come the new kings, here come the new kings Tonight, call them all the heroes Oh, we're beautiful Tonight, I got nothing but love for you Cause you're beautiful Tonight, call them all the heroes Oh, we're beautiful Tonight, I got nothing but love for you Cause you're beautiful Tonight Quisiera felicitar al ministro Ali Padrón Por esta iniciativa de resgatar talento al presidente de Venter, al señor Víctor Cruz Por permitir esta clase de eventualidades talento nacional para estos niños fabulosos Haber ganado la primera edición de talento buena de pano Para mí es un placer haberle hecho una criatura a toda la familia Y esto fue lo que pasó, una entrevista muy bonita, muy chévere con toda la familia de la ganadora Con la familia, esto fue lo que pasó Bueno, tenemos aquí la familia de Valeria Pitre Bienvenidos a Fuente Plaza de Venezuela Y felicitaciones por haber ganado Valeria Este concurso tan importante de Guayarepano Compitiendo con niños hasta 17 años Aplausos para ustedes entonces Mira, le dice La caricatura es parte de los premios Pero aquí va la reacción de ellos Pero muchas gracias Recibe uno de los premios Valeria, gracias Bueno, felicitaciones Gracias Gracias Bueno, mira, aquí tengo que decirle a ustedes Que el talento viene del latín La talento La noción del talento está vinculada a la actitud y a la inteligencia Se trata de la capacidad para ejercer una cierta ocupación y para desempeñar una actividad con buenos resultados El talento suele estar asociado con una habilidad innata y a la creación pero también puede desarrollarse en la práctica y el entrenamiento Bueno, Valeria, bienvenida al canal Alfredo TV Tengo que hacer una preguntita fácil ¿Alguna anécdota? Me conté tu mamá que tuviste una anécdota con la maestra La de la preescolar porque una vez estábamos jugando con una servilleta mojada Y las hacíamos papelito y la desincerela en la peura ¿Cuántos concursos de canto has ganado, Valeria? Tres Ok ¿Tienes algún integrante de la familia que tenga algún talento, canta, es artista? Mi mamá pero nunca se dedicó a eso Ajá, señora Care, es una sorpresa Bueno, pronto veremos cantar a Care Sí, gracias ¿De qué edad empezaste a cantar? Desde los seis años Te felicito, wow, de temprano Gracias Wow, wow Haber ganado jóvenes de 12 a 17 años ¿Qué reacción te fuiste? Felicidad pero al mismo tiempo lloré porque wow, no me lo creí Cualquiera, Valeria, cualquiera ¿Te gustaría grabar un CD? Sí ¿Cómo lo titularirías? Valeria y su historia ¿Qué artista has admirado o eres fan? Juan Gabriel Perfecto Bueno, eso era todo, viste que la artista fue chévere Tú no puedes cantar un pedacito de tus talentos ¿A dónde irás, qué amor? Ya no quiero más, más dolor Aprenderé a reír Quiero ser de nuevo, feliz Sabes, me enamoré No habrá nada, 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 nada Si me enamoré Si me enamoré Si me enamoré Wow, por razón ganó esta mujer Felicitaciones y a los padres Tiene una cantante internacional Bueno, Valeria, muchas bendiciones Gracias por la entrevista Y gracias a ustedes por ver mi canal Hasta luego Gracias a ustedes por salud Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias.